¡Hola a todos! Bienvenidos a otro video de Amigosingleses.com ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien. ¿Y tú, Filip? Estoy muy bien. Gracias. Y el tema de esta semana viene de Eduardo Estrada, de Honduras. Quiere aprender vocabulario de los animales. A mí me encantan los animales. ¿A ti? También. Por eso vivo contigo. A mí me encantan todos los... Siempre me encantan ver esos documentales de los animales. Me encantan los animales. Antes de empezar, queremos recordaros que estamos trabajando con una página web muy buena para practicar tu inglés. Se llama italki. Es una página web donde puedes conseguir clases particulares con un profesor de inglés nativo desde tu propia casa. Y hay una oferta especial para nuestros seguidores, ¿verdad, Isabel? Sí. Al comprar una clase te van a dar créditos para que puedas conseguir otra clase gratis. Y simplemente tienes que registrarte. Es muy fácil. Haz clic en el link más abajo o aquí arriba también. Así que, ahora, comencemos con esta clase. ¿Estás listo, Isabel? ¡Sí! ¡Vamos con los animales! ¡Vamos! 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 Vamos a aprender sobre algunas partes diferentes de los animales. Oh, ok. Como, por ejemplo, ¿cómo se dice garras? Garras, 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 garras. En inglés, ¿cómo se dice? Se dice claws, claws, claws. Like a cat has very sharp claws, ¿no? Ya, no se dice nails, ¿no? Uñas. Son claws, for animales. Sharp claws, afilados, ¿no? Ok. Y esta que parece muy fácil, pero creo que casi nadie la sabe. ¿Cómo se dice pico? El pico de un pájaro. Pico, en inglés, es a beak. A beak. A beak, not a peak. No. Es con B, ¿no? Con B. Bik. Bik. Yes. Yo siempre he pensado que era peak hasta que hemos hecho este video. It's beak with a B. Ok. ¿Cómo dirías pluma? ¡Oh! ¡Bless you! En inglés, pluma, es feather. Feather. Ya, no se dice feather. 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 Yes. Ok. Y bueno, los dientes de los animales, eso se dice igual, ¿no? Que los de los humanos. Sí. Teeth. 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 One tooth. Two teeth. Yes. ¿Y morder? ¿Cómo dirías en inglés? To bite. To bite, yes. Entonces, ¿cómo dirías? La ardilla me mordió. Con sus dientes. Con sus dientes. The squirrel bit me with her teeth. With its teeth. With its teeth, ¿no? Saples and dais. Ella o él. Bite, bit, bitten. Nosotros decimos que un animal tiene pelo, ¿no? Mi perro tiene el pelo muy largo. Cuando habláis de animales, ¿qué utilizáis? Nosotros en inglés decimos fur para los animales. Es un animal peludo. It's a furry animal. Y, por ejemplo, un abrigo de pelo sería un fur coat. Yes, a fur coat. ¿Cómo dirías mi gato es muy peludo? My cat is very furry. Ok, ¿y cómo se dice el rabo de un animal? La cola. La cola. La cola. El rabo o la cola. En inglés se dice tail. The tail. Yeah. Ok. ¿Y cómo se dice pata? La pezuña de un animal. Pata. En inglés decimos paw. ¿Y cómo se dice pezuña? La pezuña de un caballo. En inglés, we say one hoof or four hooves. Ok. ¿Y la aleta de un pez? We say fins. For example, in a dolphin. Fins. Ok. That's an easy one. Yep. ¿Y cómo se diría escamas? Escamas en inglés son scales. Scales. Like fish have scales or reptiles have scales as well. A snake, ¿no? Has scales. Snakes. ¿Cómo se dice lagartijas? O lagarto en inglés. Lizard. Lizard. Yeah, a lizard has scales and a tail and claws. ¿Quién sabe qué otro significado tiene scale? Que no tiene nada que ver con animales. ¿Es lo que usas cuando estás a dieta? Scale is also báscula. Báscula. Entonces, remember, escamas y báscula. Ok, y ahora vamos a ver unas expresiones que se utilizan mucho en inglés con animales. Sí, y si usas estas frases vas a sonar mucho más como un advanced speaker. Yeah. So, Philip, ¿cómo dices en inglés cuando tienes mucha, mucha hambre? Mm-hmm. Aquí normalmente decimos, me podría comer una vaca. O, bueno, ¿qué? What would you say in English? In English, when you're very hungry, you say, Oh, I could eat a horse. I could eat a horse. Mm-hmm. I'm so hungry, I could eat a horse. Yeah? Yes, but we don't eat horses in England. In France, I think in France, they eat horse. ¿Cómo se dice en inglés? Matar dos pájaros de un tiro. Matar dos pájaros. En inglés, sí, decimos pájaros. We say birds, pero no decimos con un tiro. We say con una pietra. Entonces dirías to kill two birds with one stone. Isabel had the lion's share of the cake. Isabel had the lion's share of the cake. It's because lions can eat a lot, ¿verdad? Yes. Okay. Y esta se usa mucho. La más parecida en español es decir, para el carro. Relax, ¿no? Yes, para el carro. Tranquilo, para el carro. No vayas tan rápido. En inglés se dice, hold your horses. Hold your horses. Yeah, it makes sense, ¿no? It's like, hold the... ¿Cómo se dice riendas? The reins. The reins. Hold the reins of your horse, ¿no? Stop. Hold your horses. Stop. Hold your horses. Stop. Wait a minute. Hold your horses. Hold your horses. Okay. Y hay otra expresión con un animal para decir que alguien ha contado algo que no tenía que contar, ¿no? Algo que era un secreto y se le ha escapado. Como dirías a Isabel, se le escapó el secreto. Sí. En inglés puedes decir, Isabel let the cat out of the bag. Isabel let the cat out of the bag. Yeah, ha dejado que se escape el rato de la bolsa, ¿no? Sí. Okay, ¿cómo dirías ella no le haría daño ni a una mosca? En inglés, we say the same. She wouldn't hurt a fly. She's such a nice girl. She wouldn't hurt a fly. ¿Con qué animal denominarías a alguien que sale mucho por la noche, que le gusta mucho la vida nocturna? Yes. We would say that she is a night owl. Someone who likes to stay up late at night is a night owl. Y al contrario, alguien que es muy madrugador, que se levanta muy pronto. En inglés decimos que esa persona es un early bird. Porque el pájaro temprano coge el gusano. ¿No sabes esa expresión? No, aquí decimos a quien madruga a Dios le ayuda. En inglés decimos the early bird catches the gusano. Worm. Worm. The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. That's true. So are you a night owl or an early bird? I'm more an early bird. You're an early bird. I think I'm a night owl. I'm a night owl, yeah. I'm a night owl. Okay. Y cuando alguien llora, pero tiene lágrimas falsas. Está llorando, pero no... Está actuando. No son lágrimas de verdad. Son lágrimas de cocodrilo. Sí, de cocodrilo. En inglés? We say crocodile. 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 So we say they are crocodile tears. Crocodile tears. So you can say, don't worry about her. Crocodile tears. They're just crocodile tears. Yeah. And Isabel, if you could be an animal, which animal would you be? If I could be an animal, I would be a sloth. A sloth? Yes. Because I like sleeping very much. And you? I would be a giraffe. Why? Because I would like to be a bit taller. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ver si puedes entender nuestra conversación. Now stay close, Isabel. These jungles can be very dangerous. Stay close. I think it's a beautiful place. Nothing bad could happen here. Very dangerous snakes, poisonous spiders, and also some poisonous frogs. Did you know that? No, I didn't know. Well, it's true. So be careful. Don't touch anything. Shall we continue with the tour? Hold your horses. It's getting a little bit late now. I think we should stop here for the night. I thought you were a night owl. It can be very dangerous here at night. And also, I could eat a horse. Are you hungry? Yes, but I don't have anything in my backpack. Okay, you wait here. Okay. I'll be back in a moment. I'm going to find something to eat. Take some sticks and start making the camp for this evening. Okay? Yeah, I like making fires. That's great. Okay. See you soon, Mr. Barlet. You have a mosquito. Stay still. What? Ah! I'll be back in a moment. Okay, okay, sir. Let's make a fire in the jungle. What is that? Mr. Barlet, come back, please. What? What is it? I've seen something. Did you see something? Yes. Describe it to me. Did it have claws? It had, yes, very sharp claws. Did it have wings? No, no wings. Did it have hooves? Yes. It had hooves? Big, big hooves. No, it didn't have hooves. I said it had claws. Oh, claws. Okay. Yeah, I could do this to you, Mr. Barlet. Okay, calm down. You could rip off your shirt, Mr. Barlet. Can you tell me what the hell was that? Okay, just calm down. I'm trying to think what it could be. It had a lot of fear. It was a very, very furry animal. So fur all over the body? Well, apart from the face and the bum. That was bare. No hair at the bum, not hair on the face. And, okay. Did you see its bum? Yes, it was red. Oh, I don't think it's here anymore. So just relax, stay calm. Well, it was there two minutes ago, so... Mr. Barlet, you have to rescue me. Stop crying. I'm going to die. These are crocodile tears. No, they are nervous. Shh, shh. Did you hear that? Okay. Okay. On the count of three. Run. Okay. One. Two. Three. And the theme of this week comes from Eduardo Estrada, from Honduras. And you want to... Where? From Honduras. Honduras. Viva Honduras! And... Y el tema de esta semana viene de es... Eh, blablabla. Edward. Not in England. Yeah, pero hubo un escándalo con un supermercado, ¿no? Que vendía carne de caballo. Yes. Yeah. But, yeah. If you... But let's not get into that now. Vale. Okay. Y... Dice... Eh... Eh... No haría daño ni a una mosca. Ella no haría... Eh, blablabla, perdona. Una albahaca. No, albahaca, no. Eso es una planta, tío. You could be a... ¿Cómo se llaman? Alpaca. No. Did it have hooves? Yes. It had hooves? Big, big hooves. Oh, no, no, sorry. No, no, it did... Sorry. ¡Hum!